Ya hablé de eso y me criticaron muchísimo, no, 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 no le he visto, no, no tengo idea, no, no tengo idea por qué, pero ya sabe que le decía lo mejor Oye, pero ya viste, digas algo bueno, digas algo malo, siempre te criticas Algo bueno, algo muy malo, siempre va a haber una crítica, pero bueno, sé que es parte de, al final las personas por las que me preguntan saben de corazón que siempre les voy a decir lo mejor Y ya la gente como lo interpreta afuera, pues ya no es mi asunto ni mi problema Pues yo creo que de todos los compañeros, no, al final en los momentos complicados, en los momentos difíciles, estar cerca de las personas que son compañeros, que les hemos tenido un cariño Que al final compartimos algún día o en algún momento de la vida, yo creo que es un gesto fuera de cualquier cosa, del cual creo que todos debemos de tener esa sensibilidad de extender la mano Oye Arturo, y yo creo que al final, bueno, ya estás más curtido, no, al final una crítica más o menos de un medio o algo, pues a mí tampoco te raspa tanto, ya lo has vivido Sí, pero no abusen No, no, mira, al final yo sé que es parte de, y agradezco a ustedes siempre que nos dan el derecho a réplica de cualquier cosa Pero sí es lamentable a veces cuando uno simplemente da un buen deseo, ya lo malinterpreta mucha gente también, entonces, a veces, aunque no es lo correcto, pero también es a veces omitir ciertos comentarios Oye Arturo, ¿y ahorita estás soltero, cómo estás? ¿Soltero? ¿Todavía? Todavía, ¿eh qué pasó con eso? ¿Cómo que todavía? No, pues ya estábamos un plato soltero, que de uno, tres años, por ahí más Más o menos, sí, mi última relación fue en el 2021, y sí, ya tenemos un ratito así, me siento bien, tranquilo Yo creo que primero uno tiene que encontrarse en la soledad y ser feliz solo para poder después compartir con alguien No estoy cerrado, pero vamos, a ver qué vas Arturo, pero la bebesita no te olvida, y antes de entrar a la casa de los famosos volvió a hablar ¿Otra pregunta? Oye, hablando Pero es que ella sigue hablando de ti, está muy obsesionada No hay problema, no hay problema Oye, hablando de esto, bueno, ¿por qué villano? O sea, ¿podría ser el galán de la novela? Porque al final casi tiene esto para el malo Pues bueno, para eso me lo hago a mi productora Lucero Suárez, estoy contento que me haya hablado para ello Gracias por estar aquí, por nuestro trabajo, te lo agradezco muchísimo Por todo Y fíjate que bueno, para mí es un regreso a las novelas de esta, con esta psicología, cosa que disfruto muchísimo El ser villano hace mucho que no lo había estado Y bueno, al final feliz, yo creo que es un personaje que le va a gustar mucho a la gente De esos que te odio, pero te amo Y al final, pues clave dentro de las historias ¿Y cómo vas con la gira? Bueno, ¿trabajaste con Bruce Martínez? ¿Cómo va ese proyecto? Bien, bien, ahí vienen sorpresas bien importantes Grandes, grandes artistas que se incluyen en colaboración con el próximo disco Que esperemos que este 2024 salga Pero ya les dejaré a Bruce que les dé la sorpresa Son sorpresas bien agradables para todos los fans de Cumbia Kings Y creo que les va a gustar muchísimo ¿Tú debes obtener esa relación o la retomaste? ¿Perdóname? ¿Habías retomado la relación con Bruce? Porque nada más habías hecho como un par de fechas, ¿no? No, la relación existe desde hace mucho Y bueno, la relación laboral a lo que te refieres tú Tenemos ya algunos años, seguimos vigente, seguimos de la mano Pero él se metió al estudio a grabar Ya necesitaba un disco nuevo Cumbia Kings Porque si tú te acuerdas 15 años sobre la misma música Que al final tu mujer estuvo dentro del gusto de la gente Pero ahora después de 15 años ya ameritaba un disco nuevo Y por fin ya se está logrando Si bien el complemento siempre es de una pareja es importante ¿Qué es lo que tú deseas o buscas quizá en una relación? Mira, la verdad es que yo sé que no venimos a este mundo para estar solos Pero al final yo a lo largo o corto de mi vida Pues he aprendido muchísimo y lo único que uno busca o quiere O pretende tener es una compañera de vida No busques realmente un estereotipo, un prototipo de mujer Una persona que se quiera a sí misma Que tenga amor propio obviamente Que pueda sumar, que podamos sumarnos en nuestras vidas En este camino tan complicado que cada día lo es más Y pues nada, solamente eso Ya uno sabe y por lo regular Uno no se da cuenta cuando ya estás bien enamorado de alguien Y hasta que ya te das cuenta que lo extrañas a la persona No, no, yo lo que comenté en alguna ocasión es que mi hija obviamente va a estar preocupada por su papá siempre Como yo de mi hija Y eso no quita que mi hija esté desentendida Que quién podría ser mi relación Quién podría ser mi pareja Igualmente es mi caso Entonces pues no, no me las espanta Al contrario, a mi hija le interesa muchísimo que su papá esté bien Que esté contento, que sea respetado Como obviamente uno como padre para los hijos Y hubo no intento con Michelle Viet Porque también ya ves que hace una semana se había hablado de que Michelle Puro chisme, puro chisme, verdad Gracias Michelle Viet, ya somos amigos, compañeros desde hace muchísimos años Compartimos nosotros una telenovela Cuidado con el ángel Que fue en el 2007 Y desde entonces está este rumor Y ya lo hemos aclarado desde entonces Gracias Estoy contemplado, no sé si logremos empatar los tiempos Esperemos así sea Ya depende de Juan Osorio y de Gerardo Quirós Si me hacen este llamado Es una obra que admiro, quiero muchísimo Y que ha sido también parte de mi vida En la parte teatral de mi carrera Gracias Arturo, gracias Al contrario, gracias ¿Pero regalas a mí, por favor? Claro Gracias Arturo Pero no, no Hay que preguntar de todo También de tu carrera, de todo Pero qué bueno que te ha gustado Es que está Qué bueno que también Hay gente que logra lo que quiere precisamente Inventando cosas Pero gracias A ti con las cosas Gracias